Hola gente, que tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Adoblogs Hace tiempo hice un video sobre los nombres prohibidos y si no lo han visto pueden darle click aquí Y el tema del día de hoy son los apodos o sobrenombres Así que pónganse cómodos y comencemos Un apodo o sobrenombre puede colocarse algunas veces por cariño, por molestar o incluso por casualidad Algunos de estos son heredados o sirven para identificar las características de alguna persona Muchos de ellos son inofensivos y otros de muy muy mal gusto También existen los apodos que son para identificar los rasgos físicos Estos se han vuelto internacionales Como por ejemplo, el gordo, el flaco, el orejón, el alto, el chaparro, el pelón y Peter Languil No se donde vos vivís, pero en mi país los apodos son parte de la vida diaria Tanto que algunas personas ya no hacen caso cuando las llaman por su nombre ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¡A ese huevo! ¡Ey! ¿Qué onda, loco? ¿Qué pedo? También pasa que preguntas por alguien y nadie sabe cómo se llama Solamente lo conocen por su apodo ¿Y te diste cuenta que ya vienes de la esquina? ¿Quién vos? ¿Rodolio? ¿Rodolio? ¿El hermano Clodobeo? ¿El hermano Clodobeo? Sí, aquel cabezal de Cerrullo ¡Ah, el cabezal de Cerrullo! Sí, hombre, el hombre Pero veamos algunos de los apodos más conocidos Si su apodo aparece en esta lista es pura coincidencia El pelleja, medio polvo El cara de crimen No queremos que nos salga un cara de crimen en la calle Siete quiebres Ojos de baba El pichete Perrañata Si eres de teo, ¿sabes a quién le dicen perrañata? La coja, entre más coja mejor El microondas, el que calienta para otro El bagre, este es el típico feo, pero profesional Van Helsing, el que caza a los monstruos El Rambo La motosierra, ¿por qué lees la motosierra? No deja palo parado, dice El cadejo El simio Karen mono Dumbo Para los orejones El cabeza de collón La lechuza El carenanzo El orejas de murciélago Las orejas de Dumbo La bigotuda La super sajallín El diablo Bueno amigos, espero que se hayan divertido con este video Eso ha sido todo por hoy Si de casualidad conoces a alguien con uno de estos apodos Déjamelo en los comentarios Y también cuéntame cuáles son los apodos que tú más conoces No olvides compartir este video con todos tus amigos Darle manita arriba y suscribirte a mi canal Y los saludos del día de hoy son para Víctor Manuel García Hasta México Para los de Infotech Y hoy te recomiendo estos dos canales Si quieres que te hagan un banner visita el canal de Sax9415 Y también puedes visitar el canal de Jovis Vlog Y un fuerte abrazo para todos ustedes amigos Desde cualquier parte que nos estén viendo Nos vemos en el siguiente video